¿Cómo deben aprender los niños su identidad sexual y las diferencias de sexo? Descubre con la psicóloga Mónica Poblador cómo educar en la igualdad de sexos. Todos los niños y niñas tienen las mismas necesidades afectivas. Somos los adultos los que hacemos diferencias en función del sexo. Por ejemplo, está comprobado, hay varios estudios que dicen que no tratamos de la misma manera a las niñas que los niños. Por ejemplo, a la hora de dirigirnos a él con las palabras que utilizamos. A las niñas solemos utilizar adjetivos más de ternura, de debilidad, y mi chiquitita, mi pequeñita, y el niño, pues el blandullón, el fuertote. Aquí ya empezamos a generar diferencias, lo cual no tendrían por qué estar ahí, porque tanto los niños como las niñas pueden ser muy fuertes, pueden ser de la misma manera. Tanto los niños como las niñas se van dando cuenta que pertenecen a un sexo, que son niños o que son niñas. Esto ya empieza a aparecer a partir de los dos años. Pero este concepto, que se llama la identidad sexual, que es el sentirse hombres o mujeres, no es al principio un concepto estable. Porque si tú a un niño de tres años le preguntas ¿Qué es lo que pasa si a tu tío le ponemos una beluca y le ponemos un vestido? Te puede decir que es una niña. Claro, es un concepto que está muy determinado por las formas de vestir, por si tienen coletas, si tienes el pelo largo. Esa es la idea que tienen al principio los niños. Luego ya se va formando eso, el concepto estable de No, soy niña o niño, independientemente de cómo yo me vista y sabiendo los genitales que tengo, el pene o la vulva. De los seis años en adelante, a los doce, lo que nos tenemos que encargar es más de flexibilizar los roles sexuales. Aquellos comportamientos que dice la sociedad, que son típicos de chicas o de chicos, tenemos que romper con esos estereotipos y saber que los niños pueden jugar a los mismos juguetes, que es una cuestión de lo que les apetezca, que pueden tener las mismas oportunidades de ocio. Los niños los tienen claro, independientemente, y las niñas, porque un niño juegue con una muñeca o una niña le gusta jugar al fútbol, no tienen ningún problema con su identidad sexual, no tienen ninguna confusión. La confusión la tenemos los padres y las madres, porque ahí aparece el fantasma de la homosexualidad. Por ejemplo, pensamos que esto va a hacer que su orientación sexual cambie. La orientación sexual es algo que se descubre en la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, y no tiene nada que ver con los juguetes que utilizan los niños o cómo vayan vestidos. Esas son cosas diferentes. Somos los padres los que lo liamos y no sabemos distinguir entre la identidad sexual. Yo me siento mujer, me siento hombre, me siento niño, me siento niña, que esa es la identidad sexual. Los roles sexuales son esas manifestaciones de ser hombres o mujeres, y que son muy culturales y que hay que flexibilizar, y la orientación sexual es la orientación de mis deseos y de mis afectos. Y es algo estable que se produce en la adolescencia, que se descubre en la adolescencia y que no aparece en la edad infantil.